Un grupo de 30 alumnos de la Escuela de Enseñanzas Artísticas... ...ha participado en la restauración de cuatro cúpulas... ...que han servido para promocionar la ciudad... ...en diferentes ferias turísticas... ...y que representan a cada una de las comunidades religiosas... ...y culturales de Melilla. El viceconsejero de Turismo, Javier Mateo... ...ha explicado que esta labor servirá para poner en valor... ...el Patrimonio Cultural de Melilla. Un alumno acompañado de sus profesoras... ...pues han hecho un magnífico trabajo... ...de ponerlas en valor, en recuperarlas... ...y yo creo que el mejor premio es verlas colgadas... ...y que queden y perduren en el tiempo... ...porque creo que es algo muy representativo... ...de nuestras edificaciones, de nuestro modernismo... ...de nuestra riqueza patrimonial... ...y por supuesto la representación... ...de lo que conlleva que son los edificios emblemáticos... ...religiosos de la ciudad. Pilar Calderón, directora de la escuela... ...ha explicado cómo se ha desarrollado... ...el trabajo de restauración de estas cúpulas... ...que se exhiben en el Palacio de Exposiciones y Congresos. El trabajo de restauración primero... ...lo hicimos mi compañera Yolanda y yo... ...entonces hicimos el trabajo primero... ...antes de incorporarnos con los niños... ...los niños se han incorporado... ...pues ya a lijar y a pintar... ...que es en realidad lo que más les gusta. Como premio a este magnífico trabajo... ...desarrollado por los niños... ...la ciudad les ha ofrecido esta tarde... ...una merienda a estos alumnos.